Música Soy su servidor Carlos Valcázar y bueno quiero ceder los micrófonos Tengo la oportunidad de estar con ustedes, les comento el día del ensayo Lujosamente acompañados de Gaby Vargas y de Jordi Rosado Sí claro, estoy muy contenta la verdad Esto es Altecantiva con Alajara Recuerda que en Grupo Urrea todos somos profesionales Cuando uno toma decisiones debe tener la mayor seguridad jurídica y el menor riesgo de una auditoría De gran gana, un evento que sin duda dejará una huella imborrable en la historia de este Posteriormente pues disfrutaremos de nuestro espectáculo musical que tenemos para esta noche Gana puntos adicionales, cambia tus puntos y haz tus compras a un superprecio o gratis Usa tu tarjeta de la precio y disfruta todos sus beneficios En el año de 1978 inicia operaciones Quimicao S.A.D.C.B. Empresa localizada en la zona industrial de El Salto Jalisco Realizar operaciones bancarias o lograr el pago de servicios antes o después de nuestro trabajo Porque el buen entendimiento del mensaje depende de la forma correcta de decirlo Porque tu evento es tan importante, merece ser conducido correctamente de principio a fin para alcanzar el éxito Un buen conductor de eventos capacitado por tu empresa resulta el mejor aliado para guiar tu evento con conocimiento, responsabilidad y profesionalismo El mejor regalo que me da mi trabajo es poder disfrutar el éxito de las empresas y las personas que organizan un evento Y yo al convertirme en parte de este, me motivo a conducir su evento con el corazón, con verdadera pasión